Pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos. El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario y dispensado por la corrupción que predomina. Ahora, nosotros lo vemos aquí, en un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación, lo detienen y 24 horas para afuera. El hijo del jefe de Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, el hijo, 24 horas afuera. Y así, en el caso también de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencia, salen. Bueno, fueron capaces de anular por completo una reforma del Poder Legislativo, dos magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial. Ellos, los del Poder Judicial, alegan de que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa. Pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, un juicio práctico, no se va a dar cuenta de qué personaje se trata. Si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo, ¿por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al ministerio público, oye, estás mal aquí, aclárame esto? No que utiliza eso como excusa para liberarlo. Porque no puso bien en la dirección, equivocó en la hora, o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo. Tantas cosas. Por eso es necesaria la reforma al Poder Judicial y luego a las fiscalías, a las procuradurías, ministerios públicos, y limpiar todo, poder judicial. Porque sí son las dos cosas. El caso de las fiscalías es el que se presenta la denuncia y ahí también hay otra excusa de siempre. Y ahora más, y es real. Reciben la denuncia y no le dan trámite.